Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar una introducción a la serie compleja de Pulier Eso significa que vamos a encontrar los coeficientes complejos de esta serie No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com.co Cuando nosotros hablamos de la serie compleja de Pulier, muchas veces es conveniente trabajar en términos de los números complejos aunque las cantidades de interés sean reales Por ejemplo, los ingenieros eléctricos con frecuencia usan ecuaciones que tienen cantidades complejas para calcular corrientes teniendo presente al final que la corriente es la parte real de una cierta expresión compleja Con ayuda del estudio de los números complejos, es posible formular la serie de Pulier de una función en términos complejos Sea f una función de variable real periódica con periodo fundamental p Suponga que f es integrable en el intervalo de menos p medios hasta p medios, donde p me está representando el periodo Recordemos la serie de Pulier en términos de f de t Entonces, nosotros sabemos que f de t es igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega t Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de n omega t Inicialmente entonces se tiene la serie de Pulier en términos de f de t y omega sub 0 Es decir, que vamos a cambiar a f de t por f de t y a todos los términos que tienen omega como omega sub 0 Y nos quedaría que f de t es igual a un medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega sub 0 x Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n seno de n omega sub 0 x Por tanto entonces vamos a recordar que b sub 0 es igual a 2pi sobre periodo Una velocidad angular, en este caso una velocidad inicial Donde también vamos a recordar en este caso que el coseno de x complejo es exactamente igual a un medio de e elevado a la ix más e elevado a la menos ix Y el seno de x complejo es exactamente igual a 1 sobre 2i por e elevado a la ix menos e elevado a la menos ix Entonces estos tres elementos que tenemos aquí los vamos a utilizar Adicionalmente se puede escribir estas dos funciones complejas de la siguiente forma x lo reemplazamos por n omega sub 0 x En consecuencia nos queda que el coseno de n omega sub 0 x es igual a un medio de e a la i n omega sub 0 x Más e a la menos i n omega sub 0 x El seno, entonces aquí lo mismo la x la reemplazamos por n omega sub 0 x Y nos quedaría escrito de la siguiente manera Seno de n omega sub 0 x viene a ser igual a 1 sobre 2i por e elevado a la menos i n omega sub 0 x Menos e elevado a la menos i n omega sub 0 x Ahora entonces nuestra serie de Fourier se puede escribir de la siguiente manera F de x es igual a un medio de a sub 0 Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno Que lo tenemos aquí en términos de e Y nos quedaría un medio de e elevado a la i n omega sub 0 x Más e elevado a la menos i n omega sub 0 x Más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de b sub n por el seno En este caso quedaría 1 sobre 2i por e elevado a la n omega sub 0 x Menos e elevado a la menos i n omega sub 0 x Entonces aquí tenemos el coseno complejo y el seno complejo Ahora lo que hacemos es reunir la sumatoria Eso significa que este término nos queda acá Más este otro término que nos queda aquí Y nos queda la sumatoria total de n igual a 1 hasta infinito de toda esta expresión Y a su vez todo sumado con un medio de a sub 0 En consecuencia ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a operar ¿Qué operamos? Entonces aquí observamos que la i está en el denominador Entonces multiplicamos por la tabla del 1 Es decir multiplicamos por i y dividimos por i La idea es que esta i nos quede en el numerador Y nos quedaría i por 1 nos da i i por i nos da i cuadrado Es decir 2 por i cuadrado Donde i cuadrado vale menos 1 Entonces nos queda menos por más nos daría menos acá Menos b sub n por 1 por i nos daría i sobre 2 Esta parte nos queda exactamente igual Y esta parte nos queda exactamente igual Donde nosotros aquí observamos que nos quedó menos b sub n por i medio Y aquí esta expresión queda exactamente igual Y el resto de nuestra expresión quedó exactamente igual Ahora lo que vamos a hacer es operar Eso significa que vamos a distribuir a sub n por 1 medio Por e elevado a la i n omega sub 0x Y aquí lo tenemos Y ahora tenemos menos b sub n por i medios Multiplicado por e elevado a la i n omega sub 0x Y aquí tenemos la expresión Menos por menos nos da más b sub n y medios Por e elevado a la menos i n omega sub 0x Entonces hemos distribuido cada uno de esos factores Ahora lo que vamos a hacer es reunir términos semejantes En este caso el primero con el tercero Observamos nosotros que tenemos como factor común e elevado a la i n omega sub 0x Y reunimos el segundo con el cuarto Donde su factor común es e elevado a la menos i n omega sub 0x Donde entonces aquí tenemos nuestras dos expresiones Eso significa que tenemos la primera y la tercera Y tenemos aquí la segunda y la cuarta reunidas Ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común Al sacar factor común observamos que nuestro factor común es la parte exponencial Aquí y tenemos como factor común 1 medio Lo mismo sucede acá Aquí tenemos como factor común 1 medio Y tenemos e elevado a la menos i n omega sub 0x Como factor común también Entonces veamos como nos queda Aquí sacando el factor común e elevado a la i n omega sub 0x Multiplicado por 1 medio Nos queda a sub n Menos b sub n por i O i por b sub n Y nos ha quedado esta expresión Al otro lado que nos quedó 1 medio Factor común E elevado a la menos i n omega sub 0x Factor común Y que nos quedó a sub n Más b sub n por i O i por b sub n Eso significa que nos ha quedado que f de x es igual a 1 medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito De 1 medio de 1 medio por a sub n Menos i b sub n por e elevado a la menos i n omega sub 0x Más 1 medio de a sub n más i b sub n por e elevado a la menos i n omega sub 0x Y esta que tenemos aquí es nuestra serie compleja de Fourier Ahora la vamos a transformar Por tanto la serie de Fourier compleja se puede escribir como D sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de d sub n por e elevado a la i n omega sub 0x Más d sub n conjugado por e elevado a la menos i n omega sub 0x Y distribuimos ahora las sumatorias en cada uno de los términos y nos queda Finalmente que F de x es igual a d sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de d sub n Por e elevado a la i n omega sub 0x Más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de d sub n conjugado Menos e elevado a la i n omega sub 0x Y aquí tenemos nuestra serie de Fourier compleja Pero lo vamos a visualizar de la siguiente manera En conclusión la serie compleja de Fourier se define de la siguiente forma Entonces nos quedaría Sea f con periodo fundamental p Sea omega sub 0 igual a 2pi sobre p Entonces la serie de Fourier compleja de f es La sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de d sub n por e elevado a la i n omega sub 0x Donde d sub n es igual a 1 sobre p de la integral de menos p medios a p medios Por e elevado a la i n elevado a la i n omega sub 0t por dt Para n igual a 0 más o menos 1 más o menos 2 etc. Los números de sub n son los coeficientes de Fourier complejos de f Entonces cuáles serían los coeficientes complejos de Fourier Entonces se van a considerar teniendo en cuenta El intervalo de menos p medios a p medios Que fue la primera consideración que hicimos Entonces d sub 0 viene a ser igual a 1 medio de a sub 0 Como yo lo habíamos dicho Eso indica que nos va a quedar 1 sobre p De la integral de menos p medios a p medios ¿De quién? De f de t de t Y nuestro d sub n va a ser igual a 1 sobre p De la integral de menos p medios a p medios De f de t Multiplicado por e elevado a la menos i n omega sub 0t por dt Para n igual a 0 más o menos 1 más o menos 2 Los números de sub n son los coeficientes de Fourier complejos de e Y aquí hemos encontrado nosotros Los coeficientes complejos de Fourier en forma compleja ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos ahora reescribir nuestra serie de Fourier En forma compleja teniendo en cuenta sus coeficientes Entonces con esto hemos tenido acá una introducción clara Acerca de cómo podemos determinar nuestros coeficientes complejos de Fourier Ahora en siguientes videos lo que vamos a hacer es Aplicar esto que hemos aprendido el día de hoy No se les olvide tener en cuenta que ahora estoy ubicando en los títulos de mis videos En la parte superior los hashtags que nos van a ayudar a llegar a las listas de reproducción Y a información importante que se encuentra en mi canal Esto es Miller Matemáticas Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea Jamás ante otra frente se doblega Ni se rinde a ser vil a quien la ultraja Si te ha gustado este video dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao